Música Es un gran honor dirigirme a todos ustedes el día de hoy y recordar esos momentos tan especiales cuando cabalgando uno de estos broncos OB-10 tuve la oportunidad de transportar a Olga Viviana quien aún se encontraba en el vientre de su mamá para iniciar este relato quiero poner en sus mentes el llano de 1994 ese llano adentro de grandes sabanas no contábamos con las vías de acceso que teníamos el día de hoy mucho menos con sistemas de comunicación o celular solo se contaba con ese tan famoso y antiguo radio HF que muchos de ustedes recordarán con el que pese a su alta interferencia logramos identificar unas voces casi fantasmagóricas que nos conectaban con las ciudades era 1994 en esa época los vuelos nocturnos eran riesgosos no se contaba con la suficiente tecnología y mucho menos con las ayudas de navegación aéreas que nos dieran una seguridad para nuestro regreso en la noche el tiempo pasaba y yo cada vez estaba más ansioso por una parte estaba expectante para poder contemplar la magia del nacimiento que cada vez se veía más lejano y por otra parte era una carrera contra reloj para iniciar nuestro regreso no salida de mi mente el pensamiento de que la única alternativa era evacuar a la señora Carmen con su bebé en el vientre en nuestro bronco OB10 que nos había llevado a Marandúa después de ese silencio alguien dijo ¿y si la evacuamos en el OB10? por mi mente pasaron muchas cosas ¿qué tal si no soporta el vuelo? ¿qué pasa si inicia el trabajo de parto con sus fuertes dolores durante el vuelo? ¿qué pasará con mi carrera? como piloto yo sabía que era el responsable de tomar la decisión final fueron muchos los pensamientos que pasaron por mi mente pero al final fue no el más importante fue el recuerdo de las enseñanzas de mis padres de mi familia de la fuerza aérea donde siempre me enseñaron que la vida está por encima de todas las cosas y en este momento estaba en juego la vida de dos personas una mamá y su bebé y que por ellas valía la pena correr todos los riesgos por esto tomé la decisión de transportar a la señora Carmen con Olga Viviana en su vientre en la bodega de uno de nuestros aviones OB10 como este que vemos acá en este momento a partir de este momento todo en esa pequeña base giró en torno del alistamiento del avión y de una mamá que por primera y hasta ahora única vez sería abracada en la bodega de un avión de combate recuerdo mucho como efectuó esa aproximación tal vez una de las mejores de mi vida dejando nuestro oro a cuatro mil pies como siempre lo hacíamos chequeando mis instrumentos milimétricamente hasta que por fin como magia de Dios después de salir de las nubes logré ver la pista la tranquilidad me llegó ya estábamos en casa al final sobre las 10 de la mañana logré aterrizar de manera segura en la piel y realmente fue mi felicidad más grande que he tenido en mi vida cuando al abrir la bodega del avión veo que la señora Carmen levanta su cabeza y nuestras miradas se encontraron supe que había sobrevivido el pueblo de ahí en adelante pese a las consecuencias administrativas que podía tener estaba feliz y mucho más feliz cuando los médicos mágicamente lograron hacer la cesárea y cuando llego al hospital de la base aérea PIAI me pasan a mis brazos a una hermosa muy linda y saludable niña quien fue bautizada como Olga Viviana iniciales de su nombre en honor al O de Olga B de Viviana bronco que ayudaron como ya dijeron pues mi nombre es Olga Viviana en honor al avión quiero agradecerle a la jueza aérea por este magnífico evento fue una ocasión quizás de mucho sufrimiento para mi madre pero Dios siempre bendice y siempre se ve la luz al final del túnel entonces quiero agradecerle primero que todo al coronel Juan quien es mi padrino y también a todas las personas que hicieron posible esta operación creo que fue algo que salió del corazón de él porque estaba incluso arriesgando su carrera y todo pero pensó en salvar vidas eso es un ejemplo para todas nosotras las personas porque vivimos quizás en un mundo rodeado de dolor de tristeza de incertidumbre pero hay personas que aún conservan buenas cualidades que le han inculcado sus padres Dios primero que todo y esos son ejemplos dignos de imitar y lo más importante es agradecerles a todos ustedes a toda la fuerza aérea que sé que como hicieron esta operación han hecho muchísimas más por muchas personas en todo nuestro territorio nacional entonces estoy muy agradecida de verdad que sí y nada pues muchas gracias Dios los bendiga gracias